Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la primera sesión del seminario titulado Teledetección de Ecosistemas Costeros. Mi nombre es Juan Torres Pérez y hoy y durante el resto de esta serie estaré también acompañado por mi colega Amber McCollum del Centro de Investigación Ames en California. Como recordatorio, este seminario va a constar de tres distintas secciones de una hora cada una que se darán el día de hoy, 25 de agosto, el 1 de septiembre y el 8 de septiembre. El mismo contenido se está presentando en dos momentos distintos en cada día, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde hora del este de Estados Unidos y la sesión de por la mañana es en inglés y esta sesión de por la tarde es en español. Recuerde que solamente necesita participar en una de las dos sesiones de cada día. Además, puede acceder todos los materiales del curso en la página web que se muestran en pantalla. Esto incluye las presentaciones de PowerPoint y una tarea que va a estar disponible en el último día de la serie de seminarios. Va a haber tiempo para preguntas y respuestas al final de cada sesión, pero no duden en agregar las preguntas al chat en vivo en cualquier momento durante esta presentación. También recuerden que pueden enviarnos las preguntas a los correos electrónicos que aparecen en pantalla, tanto a mí como a Amber McCollum. Va a haber una tarea para completar este curso que debe ser enviada a través de Google Forms. Como ocurre con la mayoría de los cursos de Alcet, la tarea no va a estar disponible en el sitio web del curso sino hasta el último día. O sea, no va a estar disponible sino hasta el 8 de septiembre. Para obtener el certificado de finalización del curso, debe asistir a los seminarios en vivo y enviar la tarea antes del 22 de septiembre. O sea, dos semanas después de la última sesión, que es el día 8 de septiembre. Tengan en cuenta que debido al gran volumen de participantes que normalmente asisten a estos seminarios, se necesitan aproximadamente dos meses para poder recibir los certificados. Así que no se desesperen, el certificado les va a llegar. Si usted hizo las tres sesiones y completó la tarea, el certificado les va a llegar. Tengan en cuenta que este es un curso introductorio, pero les recomendamos siempre el curso de Fundamentos de la Teledetección o tener una experiencia equivalente como requisito previo. Nuevamente, todos los materiales del curso están disponibles o van a estar disponibles en el sitio web que aparece en pantalla. Antes de comenzar el curso, vamos a hablar un poquito acerca del Programa ARCET. El Programa de Capacitación en Percepción Remota Aplicada, o ARCET por sus siglas en inglés, está bajo el Programa de Desarrollo de Capacidades de la NASA, que a su vez está bajo el Programa de Ciencias Aplicadas. El propósito de ARCET es ayudar a desarrollar la de las habilidades para adquirir y utilizar los datos de modelos y satélites de la NASA disponibles para respaldar la toma de decisiones. Brindamos capacitaciones en persona o en línea, están destinadas mayormente a los encargados de formular política, el mundo académico, las ONGs y otros profesionales de las ciencias aplicadas que desean incorporar las técnicas y herramientas de detección remota de la NASA en sus actividades diarias. Brindamos también capacitaciones introductorias, intermedias y avanzadas sobre una variedad de temas dentro de las distintas áreas de aplicación, incluyendo calidad de aire y agua, desastres, tierras y recursos hídricos. Muy bien, ahora vamos al curso de hoy. Como mencioné, esto es un curso introductorio. Nos vamos a concentrar en la sección del día de hoy en una descripción general de los principales ecosistemas costeros tropicales y templados y hablaremos acerca de algunos sensores satelitales que se utilizan normalmente para analizar estos ecosistemas. Por cierto, no vamos a cubrir todos los distintos tipos de ecosistemas costeros hoy, simplemente porque no tenemos el tiempo suficiente, pero ya estamos planificando capacitaciones futuras sobre aquellos que no podamos cubrir durante este curso. Por último, hoy haremos una introducción muy breve a la calidad del agua como un adelanto de la sesión de la semana que viene, que estará dedicada completamente a la penetración de la luz en la columna de agua y cómo afecta la recuperación de información del fondo marino. Durante la última semana presentaremos una descripción general de las costas y cómo se pueden complementar las técnicas de teledetección y las técnicas in situ para el mapeo y el análisis de las costas. Aquí tenemos los objetivos de este aprendizaje o de este seminario, particularmente de esta sesión. Esperamos que al final de esta sesión usted pueda identificar los principales ecosistemas costeros en áreas templadas y tropicales y sus características. Por ejemplo, la imagen que muestramos en la derecha muestra la extensión de la plataforma del arrecife de coral de Papua Nueva Guinea en el Triángulo de Coral del Indo-Pacífico. Vemos qué espectacular es esa área. También presentaremos alguna información sobre las diferencias espectrales de algunos de los componentes avénticos, particularmente en ecosistemas tropicales. También podrá identificar algunos de los principales satélites y sensores que se utilizan normalmente para la detección remota de ecosistemas costeros. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar los ecosistemas costeros? Pues bien, los ecosistemas costeros son vitales para el sustento de millones de personas en todo el mundo. Para las personas que viven en islas pequeñas, por ejemplo, los ecosistemas costeros y marinos proporcionan más de la mitad de los suministros alimentarios diarios. La belleza de muchos de estos ecosistemas es incuestionable y brindan para el disfrute de actividades recreativas como la escuba y el buceo a pulmón, la natación, deportes acuáticos, pesca o simplemente pasar un día de playa con la familia. En términos de su importancia ecológica, los ecosistemas costeros y marinos proporcionan hábitat para miles de especies diferentes, incluyendo plantas, protistas o animales unicelulares, invertebrados y vertebrados. Prácticamente todo el reino animal completo está representado en distintos ecosistemas costeros, desde las simples esponjas hasta los grandes mamíferos marinos. Muchas de estas especies están amenazadas o en peligro de extinción debido a las actividades humanas, por lo que estudiar estos ecosistemas desde diversos puntos de vista se ha vuelto imperativo si queremos intentar salvar la mayoría de estas especies. Los ecosistemas costeros también brindan protección a la costa, al funcionar como barreras naturales contra la acción de las olas durante todo el año, pero particularmente durante fuertes tormentas o huracanes. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los distintos factores que afectan los ecosistemas costeros y vamos a comenzar con factores climáticos. Durante eventos extremos como huracanes, tormentas o lluvias importantes, toneladas de sedimentos de las diferentes regiones de las cuencas fluviales terminan en los ecosistemas costeros cercanos a esas cuencas. Además, la fuerza bruta de eventos extremos como huracanes puede literalmente destruir vastas áreas de manglares, por ejemplo. La acción de las olas como resultado de la marejada ciclónica puede enterrar extensas áreas de arrecifes de coral en aguas poco profundas. Este fue el caso de la isla de Culebra en Puerto Rico, por ejemplo, durante el paso del huracán María en el 2017, cuando cientos de colonias de coral cuerno de sielvo, el cual está amenazado, fueron literalmente enterradas vivas por la arena resuspendida y finalmente depositadas en el fondo del mar. De más está decir que la mayor parte de esas colonias no sobrevivieron. El aumento en las temperaturas globales y el derretimiento de los casquetes polares están provocando un aumento sin precedentes en el nivel del mar. Algunos organismos marinos claves e ingenieros de ecosistemas como los corales dependen de la disponibilidad de la luz para crecer, ya que tienen una relación simbiótica con un alga microscópica conocida comúnmente como una sosantela. A través de la fotosíntesis, las sosantelas producen materia orgánica que el coral utiliza para su propio metabolismo y para ayudar a construir el esqueleto de carbonato de calcio. Los corales son animales que generalmente crecen bien lento, con un crecimiento promedio de aproximadamente un centímetro por año. Y esto crea un problema con el aumento en el nivel del mar, ya que es posible que estos organismos no pueden mantenerse creciendo a ese ritmo. La acidificación del océano también presenta un problema para los organismos calcificantes en todos los océanos. Esto se aplica a miles de especies de animales e incluso algunas algas calcificantes, ya que sus esqueletos pueden volverse demasiado frágiles en un océano más ácido. Los aumentos en la temperatura de la superficie son la principal causa de lo que se conoce como el blanqueamiento de los corales. Los corales son organismos muy frágiles y están adaptados a un rango limitado de temperatura. Cuando los corales están expuestos a temperaturas extremas, la relación entre los corales y la sozantela se interrumpe y la sozantela pierden sus pigmentos, o el coral expulsa la sozantela o puede ocurrir una combinación de ambos factores. Esto debilita la colonia del coral y proporciona para una posible invasión de otros organismos oportunistas, como son algas filamentosas o también cianobacterias, que sobreclecen el coral debilitándolo y finalmente lo matan. La frecuencia y severidad de los eventos de blanqueamiento han aumentado en las últimas décadas, siendo el evento del 2014 al 2017 probablemente el evento de blanqueamiento más grande y devastador que ha ocurrido en la historia registrada. Aquí tenemos una foto en la parte de arriba donde muestra un coral blanqueado, en este caso un coral de cerebro, blanqueado entre medio de dos colonias aparentemente saludables. Los cambios en las corrientes oceánicas pueden también traer aguas inusualmente frías a las aguas tropicales, aumentando así la concentración de nutrientes en la columna de agua y desencadenando la proliferación de algas filamentosas oportunistas en áreas donde generalmente no ocurren. De hecho, se acaba de informar de un nuevo caso para los arrecifes de las islas del noroeste de Hawái, donde una especie de agua roja no descrita anteriormente y recientemente llamada cóndria tumulosa, se ha extendido a través de todo el atolón de Perse y Peli Hermes, matando a miles de colonias de coral. En las zonas templadas, los cambios en las corrientes oceánicas pueden proporcionar el desarrollo de floraciones de algas nocivas, agotando así la concentración de oxígeno en el agua y afectando la fauna local. Este fue el caso hace unos años a lo largo de la costa de California, donde uno de esos eventos puso en peligro toda la industria del abulón. Finalmente, estamos viendo un aumento en el número de enfermedades que se desarrollan en los ecosistemas costeros, muy probablemente como consecuencia del cambio climático. La enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, que es un caso que comenzó en Florida hace unos años, ya se ha extendido por todo el Caribe en un periodo relativamente corto de tiempo, un par de años nada más. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de entonces de los factores locales que pueden afectar los ecosistemas costeros. Los cambios en el uso de la tierra y la cobertura de la tierra debido a acciones antropogénicas en toda la cuenca provocan aumentos en la sedimentación y la autroficación, que es un aumento en la cantidad de nutrientes en el agua. Que afectan particularmente a la flora submarina de los sistemas costeros. Como mencionamos anteriormente en la diapositiva anterior, los aumentos en la autroficación también pueden conducir a eventos de floración de algas nocivas, que agotan el oxígeno en la columna de agua y dependiendo del organismo, pueden ser perjudiciales para la salud de los animales, incluyendo los humanos. La foto a la derecha muestra la extensión de la pluma de un río en la costa oeste de Puerto Rico justo después de un evento de lluvia extrema y vemos la cantidad de sedimentos que puede entrar en la costa en cuestiones de horas. Los daños mecánicos en los ecosistemas costeros pueden ocurrir de varias formas. Por ejemplo, en muchos países lamentablemente todavía es legal la tala de mangles. Además, otras actividades como el anclaje de barcos en áreas de arrecifes o incluso los daños causados por buceadores sin experiencia pueden matar colonias de corales y otros componentes importantes de los ecosistemas marinos. El vertido ilegal de residuos y plásticos afecta a todo el océano, incluidas las zonas costeras. Una realidad común en muchos países es que las personas que viven en las partes altas de las cuencas hidrográficas no se dan cuenta de que lo que arrojan a los ríos con el tiempo lo más probable es que va a llegar a la costa. La foto de la izquierda muestra una parte en la costa de Puerto Rico, mi país de origen, donde se ven materiales transportados por un río durante un evento de lluvia y que eventualmente se han acumulado en una playa local. Como en cualquier otro ecosistema natural, las especies invasoras o introducidas también tienen un efecto profundo en las especies locales o nativas, ya que las primeras típicamente se vuelven oportunistas y ocupan el nicho de las especies locales. En la diapositiva anterior mencioné el caso de las islas del noroeste de Hawái. De manera similar, en el Atlántico y el Caribe ha sido invadido por peces león, que son endémicos del Pacífico y que aparentemente fueron arrojados originalmente de forma ilegal en estas otras cuencas. Bien, debido a las limitaciones de tiempo, como mencioné anteriormente, solo vamos a cubrir algunos ecosistemas costeros templados y tropicales en cierto detalle, pero como les dije, estamos planeando seminarios adicionales en los que vamos a incluir otros ecosistemas costeros que no podremos cubrir durante el día de hoy. Hoy vamos a mencionar brevemente dos ecosistemas costeros templados, las áreas de orillas rocosas y los volques de kelpos, y también hablaré luego de tres ecosistemas costeros marinos tropicales, los arrecifes de coral, las praderas de hierbas marinas y los bosques de manglares. Bien, las costas rocosas son zonas muy diversas y suelen contener un conjunto de especies muy características. Varias plantas resistentes a la sal viven a lo largo de estas costas rocosas y se estima que en estas áreas, estas áreas pueden ser hasta cinco veces más productivas que los bosques templados siempre verdes. En términos de la complejidad animal, estos ecosistemas suelen caracterizarse por una zonificación, particularmente en el caso de los invertebrados, donde los que se encuentran en las partes superiores de la orilla rocosa, por lo general tienen algún tipo de protección contra rayos ultravioleta o la desecación en forma de una concha, por ejemplo, como es el caso de caracoles, lapas, quitones y otros moluscos, o en forma de un exoesqueleto duro, como es el caso de los crustáceos, como el cangrejito de roca que vemos aquí en la foto inferior. La teledetección remota de estos ecosistemas es un desafío y la mayoría de los estudios se han concentrado en estudiar la presencia de biopelículas y macroalgas que generalmente cubren las rocas. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los bosques de kelpos. Los kelpos son uno de los ecosistemas más productivos de las latitudes templadas. Vivir en aguas poco profundas, ricas en nutrientes fríos, promueve esta producción. De hecho, a nivel mundial, los kelpos cubren aproximadamente el 25% de las costas. Y, por ejemplo, se puede encontrar en toda la costa oeste de América del Norte, prácticamente desde Baja California hasta Alaska. El mapa que tenemos aquí a la mano derecha muestra un mapa relativamente sencillo que muestra dónde se encuentran los bosques de kelpos a nivel mundial y algunos de los géneros que son predominantes en estas áreas. El crecimiento de los kelpos se beneficia en aguas turbulentas a medida que la acción de las olas y las corrientes los lavan con nutrientes que utilizan para su metabolismo. Vivir en áreas altamente turbulentas también ayuda a la dispersión de sus propágulos reproductivos y a colonizar otras zonas bentónicas. Debido a la dependencia de luz para la fotosíntesis, los kelpos ocurren dentro de los primeros 40 metros de agua, aunque se han encontrado algunas especies raras hasta 260 metros de profundidad en aguas muy claras en el Océano Índico y en el Mediterráneo. Macrocystis es uno de los géneros más dominantes de los kelpos y forma algunos de los individuos más grandes. Algunos de ellos alcanzan hasta 45 metros de longitud, o sea, más de 130 pies o de altura. Además, los kelpos en general son probablemente algunos de los tipos de algas que más rápido crecen, ya que algunas pueden crecer hasta 18 pulgadas o 45 centímetros por día. Muchas especies de algas marinas se caracterizan por la presencia, en el caso de kelpos en particular, se caracterizan por la presencia de neumatocistos, que son estructuras en forma de globos llenas de gas que los ayudan a controlar la flotabilidad. Y que facilita el acceso a la superficie del agua. Cientos de invertebrados marinos y peces dependen del bosque de kelpos para su sobrevivencia, alimento y refugio de los depredadores. Mamíferos como nutrias marinas y focas se pueden encontrar dentro del bosque de kelpos. También muchas aves acuáticas se alimentan de pequeños peces e invertebrados que viven en las hojas del bosque de kelpos, particularmente en la superficie del agua. Bien, como las hojas de los kelpos ocurren mayormente en la superficie del agua o cerca de ella, los índices que generalmente se desarrollan para fines terrestres, como son el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI por sus siglas en inglés, se pueden aplicar al estudio de los kelpos, para estimar la salud de estos magníficos organismos, particularmente a nivel de la superficie del agua. La gráfica de la derecha muestra unos datos de un artículo reciente de Schröder & Erol del 2019, donde se puede ver una marcada diferencia en la gefectancia de la hoja de los kelpos no sumergida, particularmente en el infrarrojo cercano, en comparación con una que se encuentra justo debajo de la superficie, o con un espectro colectado en un área con una cubierta escasa de kelpos. Observe que incluso en los primeros centímetros del agua, particularmente, prácticamente no hay señal en el infrarrojo cercano, en la curva de reflectancia de las algas que están, ya sean justo sumergidas o donde están escasas. Otro índice, como el índice de alga flotante, que fue desarrollado por Chang Ming Hu en el 2009, y que está en la revista The Remote Sensing of the Environment, también puede ser útil para mapear y analizar el estado de estos kelpos en la superficie del agua. En este caso, el FAI, por su sigla en inglés, usa una región del borde rojo del espectro, lo que se conoce en inglés como Red Edge, en geol de 850 nanómetros, y también parte del infrarrojo de onda corta, en geol de 1240 nanómetros. Y en el caso del FAI, fue desarrollado particularmente para imágenes de MODIS, que vamos a estar hablando de MODIS en un ratito. Quiero mencionar y vean que a través de esta presentación, yo he estado dudando en usar la palabra planta, entre comillas, para referirme a los kelpos. Y la razón es porque los kelpos son en realidad algas, no son plantas reales. Bien, quería mencionarles un momentito un proyecto financiado a través del Programa de Ciencia Ciudadana para Sistemas Terrestres de NASA, hace un par de años atrás, que permite a los ciudadanos clasificar una imagen que contiene una cubierta de kelpos con unos pasos muy sencillos. Y si bien solo contiene datos para California, ha sido un proyecto educativo de Ciencia Ciudadana muy exitoso. Y la verdad es que los animo a que vayan a su página, que es esta que aparece aquí en pantalla, y encuentren información acerca de él e incluso lo pueden utilizar como una herramienta educativa, si trabajan en la academia o simplemente para entrenar a sus empleados. El proyecto está dirigido por los doctores Kyle Cabana de UCLA y Jared Burns de la Universidad de Massachusetts en Boston. Y como les mencioné, pues les recomendamos que vayan aquí al proyecto y tiene paso por paso las instrucciones de cómo clasificar kelpos. En este caso me parece que utiliza imágenes de lanza. Ok. Vámonos entonces a los trópicos por un momento. A través de esta sesión y principalmente en las sesiones 2 y 3, voy a estar mostrando datos e imágenes, particularmente del Caribe, ya que la mayor parte de mi trabajo se ha realizado en el Caribe, en particular en Puerto Rico. Pero bien, los datos que voy a mostrar prácticamente aplican a cualquier otra área donde haya ecosistemas costeros tropicales similares. Vamos a hablar un poquito acerca de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son probablemente los ecosistemas más diversos del planeta. Al ser el área de ecosistemas tropicales, existen típicamente entre los 30 grados norte y 30 grados sur de la línea ecuatorial. Y una de las características principales que debe tener el agua para que haya desarrollo de arrecifes saludables es que deben ser aguas claras y relativamente cálidas, por lo general 25 a 29 grados centígrados. Los arrecifes, debido a que son ecosistemas tan heterogéneos, son bien difíciles de mapear, particularmente si uno quiere un grado de especificidad bien grande. También los arrecifes normalmente se extienden más allá de las profundidades que se pueden observar de manera fiable, utilizando la teledetección remota. Así que, por lo general, solamente se trata de clasificar áreas de arrecifes que estén más o menos alrededor de hasta 10, 15 metros de profundidad. Porque una vez, después de eso, ya la componente de la columna de agua es muy grande y es bien difícil diferenciar entre los distintos componentes bénticos del arrecife. Esto es una imagen, por ejemplo, del área de la Parguera en el suroeste de Puerto Rico, una imagen de iconos que es una imagen de muy alta resolución, pero aún así vemos que podemos distinguir las áreas llanas de los arrecifes, pero ya cuando entramos en aguas más profundas, prácticamente lo que vemos es el azul del mar, nada más. Bien, hay más de 700 especies de corales duros descritas hasta el momento. De hecho, yo creo que ya pasa de 800 especies descritas hasta el momento. En el caso de los corales duros, en el Indo-Pacífico tienen mayor número de especies. Así es esta, por ejemplo, el mapa que tenemos aquí a mano derecha es lo que se conoce como el triángulo de corales en el Indo-Pacífico. Y vemos que, por ejemplo, en áreas como en Indonesia y en otras partes, incluso pueden haber más de 550 especies de corales en un área en particular. Así que eso les da una idea de la biodiversidad tan grande que existe en esas áreas. El Caribe tiene aproximadamente una décima parte de las especies de coral que tiene el Indo-Pacífico, y hay una razón particular para esto. Y es que el Caribe es una cuenca mucho menos antigua que la cuenca del Pacífico. Y esto se debe a que, y sabemos de hecho que hay especies que en un momento compartían en parte del pool genético, porque se han encontrado fósiles de géneros, en particular de géneros, que hoy día están en el Pacífico, pero no los vemos en el Caribe, simplemente vemos los fósiles de ellos. Así que, C.C. sabe que el Caribe, el cierre del Lismo de Panamá en el Plioceno Tardío, hace alrededor de 6 y 7 millones de años atrás, fue lo que causó el cierre de estas dos cuencas, la comunicación entre estas dos cuencas, y esto restringió el flujo genético entre ambas. Y por eso es que sabemos que en el caso del Caribe, particularmente las especies de corales duros, no son tan dominantes como en el caso del Pacífico. Bien, mencioné anteriormente las osantelas y quería dar un poquito más de detalles. Los corales, particularmente los corales duros, tienen la habilidad de crear ecosistemas complejos, conocidos como arrecifes de coral, gracias a la relación simbiótica que tienen con un dinoflagelado, un alga microscópica, conocida comúnmente como una sosantela. La sosantela, la relación que tienen con el coral, es una relación de tipo mutualista, donde la sosantela, que es un organismo fotosintético, utiliza la luz del sol para llevar a cabo fotosíntesis y para producir materia orgánica y oxígeno, y alrededor del 80, 90% de esa materia orgánica y oxígeno que produce, se los pasa al coral, y el coral lo utiliza en su metabolismo, y después utiliza las osantelas, los residuos del metabolismo, para volver a comenzar el ciclo de nuevo. Así que esto es un mecanismo bien eficiente, un mecanismo de reciclaje bien eficiente. Lo que pasa es que también muchos otros organismos dentro del ecosistema de arrecife también son fotosintéticos, por ejemplo las algas, yelvas marinas, etc. y tienen pigmentos similares, como las clorofilas, los carotenos y santofilas, entre otros. Así que un arrecife, como les mencioné, es un área bien compleja, por lo general súper heterogéneo, y por ejemplo, aquí tenemos de nuevo una imagen del área de La Parguera en Puerto Rico, en el suroeste, donde vemos, digamos, un arrecife aquí, en este caso se conoce como el Cayo Enrique, en el área de La Parguera, y aquí vemos a mano derecha superior, ya la imagen procesada de Cayo Enrique, para todos los efectos aquí y en las próximas diapositivas. Verde es hierbas marinas, rojo es corales, y azul es área de arena. Pero vemos que, por ejemplo, en este caso es una imagen que tiene un tamaño de píxel de 4 metros, o sea que es una imagen de bastante resolución espacial, pero aún así, por ejemplo, aquí vemos una foto que yo tomé debajo del agua, donde construimos un cuadrante de 4 metros por 4 metros para representar lo que sería uno de esos píxeles de la imagen, y aún dentro de un píxel de 4 metros por 4 metros, usted normalmente en cualquier arrecife puede encontrar una mezcla de corales duros, de hierbas marinas, de algas, de corales blandos, de escombros de corales muertos, arena, esponja, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy difícil realmente tratar de estimar cuáles de estos componentes bénticos en el arrecife son los que está influenciando la señal que se detecta en el sensor, ya sea satelital o ya sea volado por aviones. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma área, la misma imagen, como ven, la imagen procesada de ese arrecife, y esto es un área donde, por ejemplo, en mi caso, yo he estado trabajando allí por más de 25 años, la conozco muy bien, y cuando hicimos el procesamiento de esta imagen, noté que, por ejemplo, había unas áreas que las clasificaba como si fueran corales, y yo decía, pero estas áreas, yo siempre he estado buceando en esas áreas, yo sé que lo que hay allí son hierbas marinas. ¿Qué sucede? Fuimos al área y encontramos que, por ejemplo, en algunos de estos pixeles que eran clasificados erróneamente entre roviñas como corales, lo que sucedía era que había una mezcla de hierbas marinas, como la que tenemos aquí a mano izquierda, y de un organismo que se llama zoántidos, que tenemos aquí a mano derecha. Así que vemos, y entonces cuando vemos dónde es que absorben en el espectro de luz visible, vemos la diferencia entre ellos, y por eso es que la clasificación nos estaba dando de esa forma. Así que vemos que son dos organismos, que son verdes los dos, pero en términos espectrales son distintos porque tienen una composición de pigmentos un poco distinta. Esto también es algo similar donde vemos distintos componentes de arrecifes de coral, donde vemos aquí, por ejemplo, la corropora salvicornia es coral cuerno de sielbo, palitoa es un zoántido parecido al que vimos en la diapositiva anteriormente, rizófora mangle es mangle rojo y talasia es una hierba marina, y vemos los distintos componentes y cómo varían espectralmente cada uno de ellos. Incluso a nivel de plantas superiores como mangle y hierba marina, vemos que son bastante distintos en este caso. Vemos aquí en la curva azul versus la curva negra. Y vemos que los corales se parecen muchísimo a los zoántidos, de hecho pertenecen al mismo grupo de los nidarios. Bien, las praderas de hierbas marinas entonces, el segundo ecosistema tropical costero que queremos mencionar, son ecosistemas muy importantes en aguas poco profundas. Aquí tenemos algunas fotos de algunas de las hierbas marinas dominantes en el Caribe en particular. Las praderas son muy importantes también en el secuestro de carbono, de hecho son ecosistemas que secuestran varias veces la cantidad de carbono que secuestran incluso bosques tropicales. Y los sistemas de las raíces de las hierbas marinas ayudan en la estabilización de sedimentos y nutrientes, que son una de las funciones principales de los sistemas de las raíces de las hierbas marinas. Y las praderas de hierbas proveen un hábitat para la reproducción y también para criaderos y fuente de alimento, para peces y mariscos de importancia comercial y ecológicamente importantes también, así como para especies en peligro de extinción como son algunas tortugas y especies de mamíferos marinos como los manatíes. Aquí vemos una gráfica donde muestra, no muestra la diferencia, sino más bien la similitud en cuanto a la reflectancia de tres especies de géneros distintos de hierbas marinas. Dalas se seringó de un hielo dule del Caribe. Esto son datos de Thorhout de 2005. Y muestran que aún haciendo un procesamiento de derivadas, un análisis de derivadas, aún así es bien difícil diferenciar entre las distintas especies de hierbas marinas. Por eso es que, por lo general, en términos de percepción remota, se trata el componente de hierbas marinas como un componente único. Bien, el otro ecosistema que queremos mencionar son los bosques de manglares. Los manglares son plantas que son alófitas, o sea que toleran la sal hasta cierto punto, y que están particularmente adaptadas para vivir en las zonas costeras. Al igual que las hierbas marinas, los manglares proporcionan un hábitat para la crianza y el desarrollo de especies de peces y mariscos comerciales, de importancia ecológica. proveen protección de la zona costanera también, estabilizan los sedimentos, al igual que las hierbas marinas, y también capturan más carbono incluso que los bosques tropicales. Así que, en el ciclo de carbono son muy importantes. Los manglares típicamente están dominados por unas cuantas especies, con la azonación basada en la resistencia a la concentración de sal en el suelo. Manglar rojo, por ejemplo, vive normalmente más en contacto con el océano, y de ahí en adelante puede haber una azonación de manglar negro, blanco, y otros tipos de mangles. Estos son datos que yo he trabajado recientemente, unos datos que tomé en Puerto Rico hace alrededor de menos de un año, donde los distintos tipos de mangles, las cuatro especies principales de mangles en esa área, y vemos que son bien similares en plan, cuando vemos plantas sanas, son bien similares en términos de la reflectancia, pero sí, los datos espectrales se pueden utilizar, particularmente los datos tomados in situ, con espectros radiómetros, se pueden utilizar para detectar la senescencia de las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, como en el caso del mangler rojo, es muy, muy distinto a la señal que vemos de una planta sana. Ok, vamos a hablar, y de hecho le quería mencionar también que en el caso de manglares, hace un tiempito atrás, dimos un seminario, junto con la doctora Erika Podes, que era para monitoreo y mapeo de bosque, utilizando radar de apertura sintética, pero había una sección particularmente dedicada a manglares, así que pueden también visitar el sitio para ese seminario. Ok, vamos a hablar entonces un poquito acerca de los satélites y sensores que se utilizan normalmente para estudiar los ecosistemas costeros y tejestres. Bien, antes de mencionar los distintos satélites, hay que hablar un poquito acerca de las consideraciones al elegir los datos satelitales. Por ejemplo, hay que tener consideración en términos de la resolución temporal, de cuándo se adquieren los datos, si es diario, si es semanal, si es de forma mensual. La resolución espacial, que depende del satélite, estamos hablando de metros a kilómetros, por ejemplo. Y esto va a salir bien importante, por ejemplo, si queremos estudiar ecosistemas que son heterogéneos, como los que mencionamos anteriormente. La resolución espectral, si es un sensor multiespectral o hiperespectral, y dónde en el espectro electromagnético están las bandas de los satélites, si están en el visible, infrarrojo, infrarrojo cercano, infrarrojo onda corta. La longevidad de la misión satelital, por ejemplo, Lanza tiene el historial de datos satelitales más largo que hasta la fecha, desde los 1970. Así que tenemos varias décadas ahí de datos. Las condiciones geográficas y atmosféricas del sitio de estudio. Muchos ecosistemas costeros, por lo general, suelen ser pequeños, como en el caso de las praedas de hielo marinas, o pueden ser bien angostos, como en el caso de las playas, y muchas áreas rocosas también. Y, por ejemplo, áreas, las zonas tropicales, normalmente tienen una cobertura de nubes durante todo el año bastante grande, así que muy probablemente, aun cuando lo que se conoce como el overpass, o el pase del satélite sea, digamos, semanal o cada dos semanas, como en el caso de Lanza, quizás no todas las imágenes que se toman durante un año pueden ser útiles para nosotros, y quizás solamente una o dos imágenes son las más útiles. También hay que tomar en cuenta si los datos están disponibles libremente, o si hay algún costo asociado para su adquisición. En el caso de NASA, todos los datos están disponibles de forma gratuita. Y si hay misiones planificadas para el futuro, aquí menciono dos misiones en particular, el Surfer Biology and Geology, y PACE, el Planton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem. En el caso de SBG, el Surfer Biology and Geology está programado para lanzarse en el 2025, si se aprueba, y tendrá una resolución espacial de alrededor de 30 metros. En el caso de PACE, está programado para el 2022, y tendrá una resolución espacial un poco más gruesa de alrededor de un kilómetro. La ventaja de ambos sensores es que son hiperespectrales, y la cantidad de información que se puede obtener de ellos es grandísima. También hay que tomar en cuenta las ventajas que tienen las observaciones de satélites. Por ejemplo, al estar en órbita, proveen para que haya información disponible para regiones bien grandes. Tenemos, por ejemplo, algunas como el caso del Golfo de México, y en el caso del Caribe y el Atlántico. Hay series de tiempo largas y de continuidad de datos también. Ya mencioné el caso de Landsat. Y esto provee para dar seguimiento a series de tiempo, cómo progresan cambios en los ecosistemas costeros. Y también para establecer unas baselines, unas líneas de bases y las tendencias. Consistencia y comparabilidad entre los distintos países también. La diversidad de mediciones, distintos parámetros que se pueden estudiar, y también distintos tipos de estadísticas que se pueden hacer para trabajar los datos. También es importante tomar en consideración si hay datos tomados in situ en los distintos lugares, para así poder utilizarlos para corroborar o correlacionarlos con los datos satelitales. Y como mencioné anteriormente, si son de forma gratuita el acceso o si hay que pagar por ellos. Aquí quiero mencionar dos misiones satelitales anteriores que ya no están en función, pero que eran particularmente diseñadas para el área costera y para el océano. El Coastal Soul Color Scanner, CZACS, que fue lanzado en el 1978 a bordo del Nimbus 7. Duró hasta el 86 y fue diseñado particularmente para darle seguimiento a los océanos y otros cuerpos de agua, como los grandes lagos. Principalmente se utilizaba el CZACS para el color del océano y temperatura, porque tenía una banda térmica al igual de, con varias bandas en el visible y una banda en el infrafojo cercano. Y tenía una cobertura global de alrededor de cada seis días, que era muy bueno. Y una resolución espacial de alrededor de 825 metros. Otro satélite fue el Sea Viewing Wide Field of Views Sensor, o SeaWhees. SeaWhees fue lanzado en el 97 a bordo de la plataforma SeaStar y la misión duró hasta el 2010. SeaWhees estaba diseñado particularmente para monitorear el océano. Tenía ocho bandas espectrales, seis en el visible y dos en el infrafojo cercano. Y tenía una resolución más gruesa que el CZACS. Tenía una resolución de entre 1.1 y 4.5 kilómetros, dependiendo de la banda. Pero tenía un tiempo de visita de un día, o sea que habían datos diarios de cualquier lugar en particular. Y SeaWhees se utilizó mayormente para estudiar producción primaria y distintos procesos de fitoplancton en los océanos. Aquí tenemos las distintas misiones satelitales actuales, algunas de ellas realmente. La serie de Lanzar ha estado recopilando datos desde el 72. El Lanzar 7 ha estado en órbita desde el 99 y va a ser reemplazado por el Lanzar 9 eventualmente. Que originalmente estaba programado para ser lanzado en el 2020. Desde el 2003, en el caso del Lanzar 7 ha tenido unas fallas técnicas. Y ahí solamente alrededor del 75% de los datos son útiles. El Lanzar 8 ha estado recopilando datos desde el 2013 y su sensor óptico principal, que es el Operational Land Imager, o OLI. Tiene una banda costera en 440 nanómetros que los demás no tenían y que es particularmente útil para estudiar procesos costeros como plumas de fitoplancton y otros procesos. En el caso de Terra y Aqua, ambos contienen el espectro radiómetro de imágenes de resolución moderada, o MODIS, por su sigla en inglés. Y ha estado en órbita desde finales de la década del 1990 y principios del 2000. La plataforma de SUOMI MPP, SUOMI National Power Partnership, tiene el sensor que se conoce como el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, o BIERS. Que tiene una configuración similar a MODIS y que se espera que los emplacen en los próximos años. Y BIERS ha estado recopilando datos desde aproximadamente el 2012. Finalmente, la serie Sentinel de la Agencia Espacial Europea ha demostrado ser muy útil para estudios costeros y terrestres, particularmente porque tiene una similitud con las bandas de Lanzar. Así que es útil para series de tiempo. Y su resolución espacial es ligeramente mayor a la de Lanzar en algunas de las bandas, 10, 20 metros. Así que son imágenes un poquito más detalladas. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas de las características de estos sensores. Aquí vemos, no voy a entrar mucho en detalle en esta tabla, simplemente para mencionar que en caso de Lanzar, la típica resolución de las bandas va desde 15 hasta 60 metros, dependiendo de la banda. Y Lanzar 7 y 8 tienen el mismo tiempo de revisita, que son 16 días. En el caso de MODIS, en Terra y Aqua tienen, dependiendo de la banda, desde 250 hasta 1 kilómetro. Y tiene un tiempo de revisita de 1 a 2 días. Similarmente en el caso de BIRS también, aunque BIRS tiene una resolución espacial un poquito distinta, de 375 hasta 750 metros. Y en el caso de los dos Sentinel, el Sentinel 2A y 2B tienen el multispectral imager, que tiene una resolución de 10, 20 metros y 60 metros, dependiendo de la banda. Y tiene un tiempo de revisita de 5 días. Pero en el caso del Sentinel 3A, ORSI, que es el Ocean and Land Color Instrument, tiene un tiempo de revisita más grueso, o sea, alrededor de una resolución temporal de 27 días. Más o menos, casi como una vez al mes. Y tiene una resolución espacial de 300 metros. Pero también es particularmente útil para estudiar algunos procesos oceánicos. Bien, aquí quería mencionar solamente algunos detalles acerca de la comparación entre sensores multispectrales e hiperspectrales. La multispectral ha sido la norma para sensores satelitales. Está limitado en cuanto al número de bandas espectrales que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de la longevidad de los conjuntos de datos en algunos casos, como el caso de Landsat y de MODIS, que ya tienen varias décadas de datos. Y tiene una resolución temporal bastante alta. Estamos hablando de días a par de semanas en el caso de Landsat. Hasta el momento no ha habido muchos sensores hiperspectrales que estén en órbita con bases satelitales. Aquí menciono solamente dos de ellos. Uno es Hyperion, que estuvo a bordo de la nave espacial EOS-1. Fue retirado en el 2017. Hyperion tenía una resolución de 30 metros y 220 bandas a 10 metros de resolución. O sea que era muy, muy bueno para tener muchos datos específicos. Otro que quería mencionar es el Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean o HIKO, que está a bordo de la Estación Espacial Internacional. HIKO, solamente hay datos de HIKO desde el 2009 hasta el 2014 y son para áreas particulares, porque era más bien por pedido. Y no hay datos de HIKO para todo el mundo, sino solamente para ciertas áreas. Sí hay algunos sensores hiperspectrales aéreos. Aquí hay tres que fueron desarrollados por el Jet Propulsion Lab, por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en Pasadena, en California. El Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer, o AVRIS, y la nueva generación de AVRIS, el sucesor del primero. El primero también se le conoce como AVRIS Classic. Y el Portable Remote Imaging Spectrometer, o PRISM, que también es un sensor aéreo y que fue utilizado recientemente en los últimos años durante la misión de CORAL, el Coral Airborne Laboratory, que fue una misión de NASA de varios años liderada por el Dr. Eric Hochberg del Instituto de Bermuda, para estudiar particularmente a recifes de coral mayormente en el Pacífico. Últimamente se ve muy prometedor también el desarrollo de cámaras hiperspectrales para aeronaves no tripuladas o drones. Y en este caso, lo que promete es que no solamente son cámaras hiperspectrales, o sea, tienen varios cientos de bandas, sino que también al ser voladas por drones, pues la resolución espacial es súper alta. Estamos hablando de varios centímetros de resolución espacial. Así que tenemos básicamente lo mejor de dos mundos. Tenemos una alta resolución espectral y una alta resolución espacial. Esto simplemente es una gráfica para comparar datos hiperspectrales en la parte de arriba con datos multiespectrales en la parte de abajo. Estos son particularmente datos de concentraciones de materia suspendida total de Bernardo Erol en el 2017. Y vemos la cantidad de información realmente que se puede obtener de datos hiperspectrales en comparación con datos multiespectrales, en este caso creo que es de lanzas, donde solamente tenemos puntos en algunos largos de onda en particular. Y queríamos mencionarles, por último, estos datos que son datos que se tomaron en Puerto Rico hace unos años atrás, de hecho, como hace 2004 o 2005, por ABRIS que se voló en Puerto Rico, fue durante uno de los eventos de blanqueamiento masivo de corales. Pero aquí vemos la diferencia entre, estos son datos hiperspectrales, una resolución de como de 4 metros el píxel, y vemos la diferencia entre datos colectados in situ y los datos ya procesados del sensor. Y vemos que aún así, a pesar de que vemos algunas de las características, digamos en este caso de estos corales, en el caso de la señal del sensor, pues sí hay alguna diferencia entre ellos, ya los datos de arena se parecen un poquito más, y los datos de hierbas marinas también. Y hay dos razones particulares para esto. Primero, lo que ya mencioné, que dentro de un píxel de 4 metros por 4 metros, pues pueden haber una cantidad, una cierta cantidad de distintos componentes, bénticos, corales y otros organismos. Y también que en este caso era una profundidad relativamente llana, alrededor de, creo que algunos como 6 pies de profundidad, pero aún así el efecto, aquí vemos el efecto de la columna de agua también, en la señal que podemos ver desde un sensor, a pesar de que este es un sensor con una resolución espacial bastante alta. Bien, ¿qué pasa entonces cuando las condiciones del agua son, que estamos viendo aguas turbias, por ejemplo, o aguas donde hay mucha concentración de clorofila? ¿Cómo podemos entonces, de qué forma podemos estudiar el ecosistema béntico? Pues podemos hacerlo de forma indirecta, más bien mirando a las condiciones de la calidad del agua y entonces utilizándola para estimar indirectamente la salud de los ecosistemas sumergidos o correlacionarlos con datos de agua que se han tomado en el campo. Estos son algunos de los indicadores de la calidad del agua que se pueden medir por satélite. En materia orgánica disuelta coloreada, CDOM, o materia disuelta también, DOM, temperatura del agua, ¿verdad? Sea surface temperature, clorofila, para estimar fitoplancton, salinidad, un tipo de sedimentos suspendidos, sólidos suspendidos, y también se puede estimar lo que se conoce como la altura de la línea de fluorescencia, que es una medida relativa de la cantidad de radiación que sale de la columna de agua presumiblemente como resultado de la fluorescencia de clorofila A en un largo de onda en particular. Y también se puede obtener información acerca de lo que se conoce como la profundidad eufótica, que es la profundidad donde la radiación activa fotosintética, o PAR en inglés, es el 1% de la superficie. O sea, básicamente hasta donde penetra la luz. Bien, siempre que se relaciona un estudio de calidad de agua usando imágenes de teledetección remota, es vital recopilar datos in situ para validar el análisis de procesamiento de imágenes. Algunos de los más importantes, entre muchos parámetros que suelen muestrear, son la clorofila y los sólidos suspendidos totales, y hay distintos tipos de jadiómetros disponibles comercialmente que tienen distinta sensitividad. ¿Por qué se deben estimar estos parámetros? Pues cada uno de estos constituyentes absorbe luz en longitudes de ondas particulares. Y por cierto, esto es más o menos un adelanto de lo que vamos a ver la semana que viene. Por lo que es importante saber qué cantidad de cada uno de estos está presente en la columna de agua para interpretar la señal espectral que se recibe en el sensor. Esta señal se ve afectada por las propiedades ópticas inherentes y aparentes, y esto vamos a ver también la semana que viene. Pero en términos generales, las propiedades ópticas aparentes dependen de las inherentes y de la geometría del régimen de luz. Algunas de estas propiedades ya las hemos discutido anteriormente en seminarios anteriores de ARCET, que tienen que ver con calidad de agua, y también en el seminario que dimos el año pasado de ecosistemas de agua dulce. Si vemos la gráfica que tenemos aquí a mano derecha, vemos las diferentes regiones del espectro, y en este caso, dónde es que reflejan los distintos constituyentes. Por ejemplo, vemos que la clorofila refleja más en el verde, porque absorbe en el azul y en el rojo, versus que en el caso del sedimento, absorbe más en el azul, y por eso es que vemos que refleja más en el área del amarillo a rojo del espectro, y así por el estilo. Bien, aquí simplemente para mencionar algunas propiedades ópticas inherentes del agua, como les mencioné, esto lo vamos a ver la semana que viene. La absorción de la luz del agua depende mucho de los componentes que están en la columna de agua, particularmente fitoplancton, sedimentos suspendidos, materia orgánica coloreada y suelta, y la misma absorción del medio del agua. También otra propiedad inherente es lo que se conoce como la heterodispersión de luz, por partículas en distintas direcciones, y algo que también tenemos que tomar en consideración cuando analizamos calidad de agua. Bien, la semana que viene entonces vamos a explorar con más detalles los diferentes parámetros de calidad de agua útiles para caracterizar las aguas costeras y cómo estos afectan la penetración de luz en la columna de agua. Recuerde que se puede comunicar conmigo o con mi colega Amber McCollum a las direcciones que aparecen en pantalla. Y si tiene preguntas específicas acerca del programa de ARCET, le recomendamos comunicarse con la directora del programa, la doctora Ana Parados. Y también le quiero mencionar que puede encontrar más información acerca del programa y las distintas capacitaciones que están disponibles en ARCET a través de esta página web que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a tomar algunas preguntas. No duden en escribirlas en el chat de este seminario. Vamos a intentar responder algunas de ellas ahora y el gesto pueden estar seguro que las vamos a responder en el formulario de preguntas y respuestas de Google que va a estar disponible en el sitio web del curso alrededor de más o menos como para final de semana o principio de la semana que viene. Así que muchísimas gracias a todos y vamos entonces a las preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Este es Juan Torres que le habla. Vamos a ir al documento de preguntas y respuestas a ver si los compañeros me lo pueden hacer llegar. Por aquí lo tenemos. Muchas gracias, David. Vamos a ver. Hasta ahora no hemos tenido muchísimas preguntas, pero de nuevo les recuerdo que si no las hicieron en este momento, si no han logrado hacer, se pueden comunicar conmigo vía email, el email que aparece en pantalla. Así que vamos a ver algunas de las preguntas por aquí. Tenemos una pregunta primero relacionada a la acidificación de los océanos. ¿Cuáles son los factores, actividades, elementos u otros que generan o influyen en la acidificación de los océanos? Muy bien, el factor principal que afecta la acidificación de los océanos es mayormente el aumento en el dióxido de carbono en la atmósfera, al igual que probablemente otros gases de invernadero también. y esto ocurre mayormente ya sea por la quema de combustibles fósiles o para, por ejemplo, transportación y otros tipos de situaciones y también como consecuencia de cambios en el uso de terreno. También aquí en el documento de preguntas y respuestas le incluí aquí una página web en este caso de una agencia hermana NOAA, particularmente del Servicio de los Océanos Nacionales, National Ocean Service, donde hay información general, más información general acerca de la acidificación en los océanos y pueden accesar esa página para más información. Ok, vamos a la pregunta número 2. Si lo puedes subir un poquito David, gracias. Tenemos aquí, ¿es necesario una corrección atmosférica para realizar la clasificación supervisada? Si es así, ¿qué tipo de modelo de corrección es recomendable? Sí, obviamente, hay que tomar en cuenta clasificaciones, perdón, que es corrección atmosférica, en particular cuando se está trabajando con datos océano oceánicos o datos costeros porque, pues prácticamente como les mencioné y es algo que tocamos un poquito también la semana que viene, prácticamente el 80% de la información que recibe el sensor cuando está en órbita es información de la atmósfera nada más y realmente tenemos como un 20% para trabajar en cuanto al océano y de ese 20% es bien poco también lo que se recibe del fondo marino en particular si eso es lo que queremos obtener. Así que es muy importante tener algún tipo de corrección atmosférica. Hay varios algoritmos que se han desarrollado para esto. Se han desarrollado mayormente para áreas tejestres, pero también se han aplicado al océano. Ejemplos de estos son ATREM y TAFCA en particular. Y también se han desarrollado algoritmos locales que, por ejemplo, conozco de un grupo en Puerto Rico que ha utilizado datos de píxeles oscuros relacionados a sombras de edificios, por ejemplo, o similares para hacer la corrección atmosférica. También muchas veces si hay datos, por ejemplo, de estaciones meteorológicas, de estaciones como Aeronet para que colectan datos acerca particularmente de aerosoles, pues son datos que son útiles para desarrollar algoritmos, particularmente para áreas costeras. Bien, la tercera pregunta dice, ¿a qué profundidad está esta área? No sé realmente, quizás se refiere a alguna de las imágenes que se presentaron, ¿verdad? ¿Hasta qué profundidad se puede tomar datos? Normalmente en aguas claras y particularmente en aguas de arrecifes, por ejemplo, pues se trabaja por lo general por encima de alrededor de 10 metros de profundidad o algo así. Porque, pues como les mencioné, es bien grande la influencia de la columna de agua en particular. Y por debajo de 10 metros de profundidad, pues también se puede ver alguno que otro detalle, pero no necesariamente son muy útiles a la hora de hacer algún tipo de caracterización béntica. Y nuevamente, esto es algo que vamos a cubrir la semana que viene en bastante detalle, todo lo que tiene que ver con la penetración de la luz en la columna de agua. Bien, la pregunta número 4 es bastante parecida a la pregunta número 3, la penetración de los datos ópticos que están asociados al tamaño de píxel. En promedio, cuál es el grado de penetración de estos sensores de acuerdo a su tamaño de píxel. No necesariamente relacionado al tamaño de píxeles, pero en el tamaño de píxeles es un área, nada más. Es más bien relacionado a las distintas bandas que tienen los sensores. En el caso de Landsat, en particular Landsat 8, tiene una banda que fue particularmente diseñada para áreas costeras y ha sido muy beneficioso a la hora de utilizar los datos de Landsat que están espectacularmente claros, como en algunas áreas del Pacífico, quizás algunas áreas de, por ejemplo, en la Bahama, Pemuda, en algunas áreas del Caribe. Pues se pueden ver, como mencioné anteriormente la otra pregunta, se pueden ver datos, detalles, quizás hasta 20 metros, pero no necesariamente se pueden utilizar para hacer una clasificación más detallada del tipo de fondo. Hay unas metodologías que yo voy a cubrir un poco de ellas en la semana que viene también, metodologías relativamente nuevas, o por lo menos de hace una década para acá, más o menos, como lo que se conoce como Object Based Image Analysis, OVA, que se utilizan para, que utilizan no solamente los datos espectrales del fondo, sino otros datos como textura y demás, y formas, para poder hacer una caracterización de estas áreas, áreas llanas y áreas un poco más profundas también. Ok, la pregunta número 5, question number 5, Dice, bien, ¿qué influencia tiene la temperatura del agua en la capacidad de penetración de los sensores ópticos de los ecosistemas marinos? Esta es una muy buena pregunta, y bastante compleja. La contestación corta a esta pregunta, y después podemos abundar con la persona que la hizo, me puede enviar un correo y podemos abundar más en detalle, pero normalmente las aguas frías, en aguas costeras, son por lo general más turbias que en las aguas calientes, como en los trópicos, y esto se debe a que por lo general las aguas frías tienen más constituyentes suspendidos o disueltos, como nutrientes en particular, y los nutrientes propician el desarrollo de fitoplancton en la columna de agua, y esto a su vez, pues limita la penetración de luz en la columna de agua. De nuevo, esto es otro tópico que también cubrimos la semana que viene. Y pues, por ende, limita la obtención de información de los sensores solamente a los primeros metros de profundidad. La pregunta número 6 dice, en satélites ópticos, ¿cuál es el mejor para este tipo de teledetección? Landsat 8 o Sentinel. Como les mencioné, Landsat 8 tiene la capacidad que tiene una banda, la banda costera, que es la banda en el azul, que es muy útil para, particularmente en alrededor de 440 nanómetros, y es muy útil para, particularmente para estudiar áreas llanas, cercanas a la costa. La diferencia básica entre el Landsat y el Sentinel es más relacionado al tamaño del pixel, donde en el caso de Landsat 8, el pixel tip normal es de alrededor de 30 metros para la mayor parte de las bandas. En el caso de Sentinel, el pixel, dependiendo de la banda, el pixel es un poquito más pequeño, 10 a 20 metros, y eso pues facilita quizás tener un poco más de información del fondo. En particularmente cuando estamos hablando de áreas de arrecifes de coral o parecidos, donde el fondo es muy heterogéneo, cambia bien rápido. Dice la número 7, me gustaría saber más sobre la detección de sólidos suspendidos. ¿En la parte 2 o 3? En la parte 2. En la parte 2 vamos a cubrir la penetración de luz en la columna de agua, y vamos a hablar más en detalle acerca de sólidos suspendidos y otros componentes de la columna de agua. Así que, pendientes a la parte 2 la semana que viene. ¿Cuáles son las mejores bandas para delinear una línea de costa? Usted puede utilizar una combinación de bandas mayormente en el visible, bandas azul, verde, roja, y se está hablando de una imagen de color real, ¿verdad? También, si el área costera, por ejemplo, es un área que está cubierta por vegetación, digamos que está cubierta por mangles o por otro tipo de vegetación, pues también se puede utilizar la banda de infrajojo cercano en particular para ver diferencias entre el área costera versus el área que está debajo del agua, ¿verdad? El área submarina. Y para hablar exactamente de la línea de costa, en la parte número 3 precisamente de este seminario, le dedicamos una buena parte del tiempo a trabajar la línea de costa. Bien. ¿Qué instrumento es el más adecuado para realizar en sitio una medición de huella espectral de una superficie? Ajá. Ok. Hay varios instrumentos que se han desarrollado para estos fines, ¿verdad? Y eso, pues, más bien depende del gusto de la persona, ¿verdad? Del investigador. En mi caso, yo he estado utilizando por muchos años un instrumento que se conoce como el GER 1500, GER 1500, que es un espectrojadiómetro desarrollado por una entidad que se conoce como espectravista, espectravista. Y la razón por la que a mí me gusta ese en particular, pero de nuevo, como les mencioné, hay otros, hay ASD, ASD, Ocean Optics, tiene una serie de espectrojadiómetros también. La razón por la que a mí me gusta el GER en particular, y hoy día tienen una versión nueva del GER, se llama el HR 512, es porque el GER tiene la facilidad que ellos le desarrollaron un housing, una cubierta para poder llevarlo debajo del agua. Y entonces eso facilita la toma de datos porque ya no tiene, primero que no tiene que hacer una colección de, digamos, si quieres datos de corales, no tienes que hacer una colección de corales, llevarlos fuera del agua para tomarle los espectros, ¿verdad? la huella, sino que lo puedes hacer debajo del agua, eso es una ventaja bastante grande, y se lleva un panel de superficie difusa para corregir por efectos del movimiento del oleaje o efectos de la columna de agua, y algunos efectos atmosféricos. Así que, pues facilita eso. La desventaja que tiene es que tiene una limitación en cuanto a la memoria, la cantidad de huellas espectrales que se pueden tomar en un momento dado. A diferencia de este, hay algunos otros que están, que se conectan directamente a una computadora por cable, como el ASD en particular, y ese instrumento, pues como están conectados a una computadora, se usa la memoria de la computadora y puede tomar la cantidad de huellas que necesite, ¿verdad? Es un poquito más, tienen esa ventaja. Así que depende realmente de para dónde van a utilizar el espectro radiómetro, qué tipo de datos se quieren, si son debajo del agua o si son datos por encima de la superficie. La semana que viene hablamos un poco en detalle acerca de distintos instrumentos que se utilizan para tomar datos en áreas costeras. La número 10, ¿se puede saber si existen algunas sustancias contaminantes en las aguas de los ecosistemas costeros? Me imagino que es la pregunta relacionada a si se puede utilizar percepción remota para estos fines. Sí, y de nuevo, la semana que viene cubrimos algunos de estos detalles. Vamos a hablar acerca de materia orgánica coloreada disuelta, CDOM por sus siglas en inglés. Vamos a hablar de sedimentos suspendidos, que son otras sustancias que pueden ser contaminantes. No he visto mucho estudio que se ha hecho con percepción remota relacionado a otro tipo de contaminante, como contaminantes químicos, farmacéuticos y otros. No sé si la pregunta viene por ahí. Pero también se han hecho trabajos en particular usando remote sensing, percepción remota para hacer estudios de, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo en particular. En la sesión de inglés por la mañana me hicieron esa pregunta también y sí, se han hecho ese tipo de trabajos. Y con mucho gusto podemos incluir algunas referencias en el documento final. ¿Cuál es la confiabilidad en resultados del uso de imágenes de Sentinel en el proceso de teledetección de ecosistemas marinos? Hasta ahora ha sido muy buena. Como mencioné, la principal ventaja es que tiene una, comparado con Landsat, es una resolución mejor. 10, 20 metros de resolución. Así que eso te da un poquito más de detalle a la hora de ver en áreas particulares que son bastante heterogéneas. Así que sí, definitivamente la confiabilidad es bastante buena. La desventaja que tiene, como cualquier otro sensor multiespectral, es que tiene una limitación en cuanto a la cantidad de bandas, ¿verdad? Así que, y es la misma limitación que tiene Landsat y otros sensores multiespectrales. Así que eso te delimita en cuanto a diferencial entre distintos tipos de fondos con este tipo de datos. Porque solamente tienes en el visible, vas a tener 3, 4 puntos como mucho. A diferencia de una señal hiperspectral que tiene 200 y pico de bandas. Bien. ¿Qué factores pueden afectar la correlación de los datos de campo versus la que se obtienen con los sensores? Esto es muy interesante y muy buena la pregunta. Esto es algo que yo toco también en la segunda parte, pero muy importante es tomar los datos de campo lo más cercano posible a la hora que pasa el sensor o el satélite por encima del área que se está estudiando. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de la atmosférica pueden cambiar. Puede haber nubes, por ejemplo, que se mueven. Simplemente, hoy día, se dio influencia del polvo del Sahara o algún otro tipo de aerosol también. También pueden haber, en cuanto a la columna de agua en particular, la columna de agua está cambiando casi constantemente por la naturaleza física del agua, ¿verdad? Que es un medio líquido que se está moviendo todo el tiempo por medio de corriente o por medio de horas en el caso del océano. Así que, si uno espera, si por ejemplo el satélite digamos que pasó ayer y usted viene a tomar los datos hoy, probablemente la composición de esa columna de agua es muy distinta a como era ayer a como es hoy. Y, pues, ahí va a tener un factor de error bastante grande, ¿verdad? Yo he ido a áreas donde, por ejemplo, un día estaba espectacularmente claro y un par de días después estaba turbio. Así que es muy importante, en particular, tomar los datos lo más cercano posible al momento en que pasa el satélite. Por lo general, estamos hablando de no más de dos horas antes o después que pase el satélite. Bien, hay un parámetro estándar para definir cuántos kilómetros se extiende el límite de un ecosistema costero desde el litoral. No estoy seguro si entiendo muy bien la pregunta. Esto va a depender, asumo yo que esto va a depender mucho de que si estamos hablando de un área continental versus si estamos hablando de una isla, por ejemplo. Una de las cositas que toco en la tercera parte de este seminario es precisamente eso, que es muy diferente cuando se toman datos, cuando se trabaja con áreas continentales que son, por general, bahías enormes o algo por el estilo, versus áreas en las islas que son, por lo general, por definición, son bastante pequeñas. Así que va a depender del tipo o del lugar donde se estén tomando los datos. Mientras, vamos a ver por aquí la pregunta número 14. Vamos a tomar un par de preguntitas más. Y de nuevo, las preguntas que no podemos contestar ahora saben que sí se las vamos a contestar y vamos a hacer el documento disponible en algún momento a final de esta semana. La pregunta es si se encuentra disponible alguna biblioteca de perfiles de algún sitio web donde se tenga definido el comportamiento estándar de ciento del evento o cobertura. Si es así, ¿dónde y dónde se podía encontrar? En el caso de NASA, en CIBAS, CIBAS es un depositorio de datos que está disponible para los investigadores. Y ahí hay datos de señales espectrales y muchos datos también de distintos sitios donde se han hecho proyectos subvencionados por NASA y que hay datos de columna de agua, hay datos de tipos de fondo, hay datos de huellas espectrales en particular. Así que sí va a ser un buen sitio para comenzar una búsqueda de perfiles en particular o de huellas espectrales. Cada investigación, por lo general, también tiene su banco de datos. Yo tengo bastantes datos que he colectado durante bastante tiempo, mayormente en el Caribe y en algunas otras áreas, pero también cada investigador tiene su propio banco. Cada cuánto son validados los datos de sensores satelitales. La validación la hace el investigador, ¿verdad? Con los datos de campo, mayormente. Si se refiere más en cuanto a la calibración, quizás de los sensores, yo no tengo el detalle de cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, depende del sensor, asumo yo, pero podemos buscarle más información al respecto. Vamos a ver, ¿qué sensor? Pregunta número 16. ¿Qué sensor o producto recomienda para identificar la proporción de la señal con la que podría estar contribuyendo el CDOM y poder integrarla al análisis? Decide tener un dato ya filtrado en esa señal. Bien, precisamente la semana que viene, la sesión número 2, yo hablo acerca de CDOM y acerca de las distintas, cuando se utilizan datos de satélites, las distintas bandas que están influenciadas por el CDOM, por la señal de CDOM, el CDOM mayormente absorbe en el azul y refleja en el área entre el amarillo y el rojo. Por eso es que también se le conoce como substancia amarilla. Así que la semana que viene, hablamos más acerca de CDOM y le podemos sugerir unos índices particulares para integrarlos en su análisis. Ok, es posible determinar el grado de erosión de suelos por arrastre de sedimentos en la boca de ríos. Esto tiene que ver con cambios en la línea de costa. Me imagino, estamos hablando de erosión aquí, son cambios en la línea de costa. Y sí, se pueden utilizar, esto es algo que yo toco en la sesión número 3, pero adelanto que se pueden utilizar datos históricos, no solamente de imágenes de satélites, sino también de imágenes de fotografías aéreas, por ejemplo, fotografías históricas, para poder análisis de… De hecho, se utilizan mayormente para hacer análisis de cambios en la línea de costa, ya sea por erosión de suelo, por arrastre de sedimentos, o por algún otro factor que influencie los cambios en la línea de costa. Ok, se pueden identificar plumas de gas en los océanos, emanaciones naturales, o petróleo, y cómo afectar. Ahí tendría que hacer un poquito más de investigación, porque no estoy seguro si han utilizado datos de percepción remota en particular, para emanaciones de gases. Quizás tengo que comunicarme más con nuestros compañeros que trabajan con la parte atmosférica, a ver si ellos saben de algo de eso. Así que voy a averiguarle y les dejo saber. Datos de Sentinel-3 para cavidad de agua. Yo no he trabajado datos de Sentinel-3 en particular, pero asumo que hay otros trabajos, otros investigadores que quizás lo han hecho. Y así que también en este caso podemos hacer una búsqueda y si hay algún tipo de referencia o algo así que podemos sugerirle, lo vamos a incluir aquí. Bien, en el caso de, vamos a contestar aquí quizás una más, contestamos esta, David, y entonces nosotras las dejamos para, la contestamos durante la semana. ¿En qué medida los esfuerzos están coordinados para evitar duplicación de esfuerzo y aprovechar los inputs basados en el conocimiento local? Ajá. Sí, esto muchas veces sucede, que hay duplicaciones de esfuerzo entre distintos investigadores. Aquí es una cuestión de comunicación, digamos, quizás entre los distintos grupos, estar al tanto en cuanto a, ya sea por medio de conferencias o webinarios como este, en cuanto a los distintos trabajos que se han hecho en algunos sitios. Pero definitivamente el conocimiento local, yo siempre he dicho que es primordial, a la hora de, particularmente a la hora de llevar a cabo validaciones de campo y validaciones de trabajos de percepción remota y otros. Y no solamente, diría yo, no solamente utilizar datos, este, quizás con datos, colectados por investigadores, sino que también usar ciencias ciudadanas. También, muchas veces, por razones lógicas, la persona que vive en el sitio conoce a veces muchísimo más de lo que está sucediendo en ese, o lo que ha sucedido históricamente en ese sitio, que muchas veces que los investigadores que podemos ir al sitio, solamente en alguna que otra ocasión. Vamos a contestar a esta número 21, que está aquí, que dice, ¿Existen ensayos o trabajos con sensores de alta resolución para estudiar el ecosistema marino? Sí. Sí, existen. Particularmente, yo mencioné uno, de hecho, el trabajo llevado a cabo por el doctor Eric Hochberg de Bermuda y su equipo de trabajo, en conjunto con JPL, con el Laboratorio de Propulsión a Chorro, y en ese caso se voló el sensor hiperespectral, conocido como Prism, y esos son datos que, al ser un sensor hiperespectral, son, tiene alrededor de 200 y pico de bandas, y ahí se volaron con un, en una plataforma, en una aeronave, en un avión, y creo que tienen una resolución de alrededor de 7 metros, si no me equivoco, así que es bastante buena la resolución, la resolución espacial. Y ahí hay datos del Pacífico, mayormente de muchos sitios arrecifes en el Pacífico, y algunos de, en Florida. Hay otros trabajos que se han, que han utilizado distintas resoluciones, hoy día también se han ido incorporando trabajos con, con imágenes que son comerciales, imágenes provistas por, o que se pueden adquirir a través de Planet, por ejemplo, o las imágenes de WorldView, que son imágenes buenísimas también, y que tienen, particularmente la de WorldView, tienen una resolución de, de alrededor de promedio, como de un metro de píxel, o sea, que es, detalle, muy grande. Y se, y se han utilizado nosotros, en el grupo mío, nosotros hemos utilizado para, algunas áreas en Puerto Rico, imágenes de WorldView 2 en particular, para estudiar áreas de arrecifes bien llanos. que están cubiertos por, por especies de corales, que son especies amenazadas. ok, por cuestión de tiempo, yo creo que vamos a dejarlo aquí, pero vamos a, vamos a atender todas las preguntas, así que no se, no se preocupen, el documento va a estar disponible, va a estar disponible durante la semana, y, y entonces, este, ahí pueden ver, las contestaciones, hay algunas preguntas que, que, me prometí algunas referencias, así que también las vamos a incluir, y de hecho, parte de lo que vamos a hacer, es que en el documento de preguntas y respuestas, al final del documento, de cada una de las secciones, vamos a, vamos a, a incluir una, una lista de referencias, que yo he estado utilizando, durante, durante las tres secciones distintas, para que las tengan también, y puedan, puedan buscarlas, ok, bien, si, como les mencioné, vamos a trabajar esto durante la semana, y se lo, y lo vamos a estar disponible en la página web, les agradecemos nuevamente, por, por la atención, eh, prestada durante el día de hoy, y, como les mencioné, la semana que viene, los esperamos la semana que viene, eh, a la misma hora, donde vamos a estar, eh, tocando el tema, de, la columna de agua, a los distintos componentes, en la columna de agua, y vamos a usar, como, como referencia, un área de, de, de recifes de coral, en, en Puerto Rico, que, que, de hecho, que es, que les enseñé, en alguno de, de los slides, y como, como se ha trabajado, para corregir, eh, por la columna de agua, así que, muchísimas gracias, por su atención, y nos vemos entonces, la semana que viene, muy, muy buen día. Gracias. 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 Gracias.